El aeropuerto de Kennedy Nos autorice para iniciar el remolque y nuestro rodaje al punto de espera de la pista en servicio Hoy aproximadamente esto nos va a llevar en esta posición entre 10 y 15 minutos Es que es de que ver más De acuerdo a nuestro horario previsto de salida De hecho con los 45 minutos estamos estimando el viaje en Madrid en torno a las 10 de la mañana hora loca Quiero recordarles que son 6 horas más que aquí en Nueva York El tiempo en ruta es bueno, quizá tengamos alguna turbulencia al principio del vuelo En las últimas horas, nada importante para el avión solamente por su comodidad Y a la llegada en Madrid y en los despejados la temperatura en torno a los 30 grados Toda la información del vuelo La ruta puede ir siguiendo a través de sus monitores situados en sus asientos Nada más por el momento Ya más tarde en descenso me dirigiré a ustedes para darles la última información A ver el tiempo ahí en Madrid así como la hora exacta de llegada Gracias y disfruta del vuelo Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid Antes de despegar tenemos que darles unas instrucciones de seguridad Es importante que presten atención Durante el despegue y aterrizaje los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión Después podrán utilizarlos durante todo el vuelo Excepto cuando la tripulación les pida que los apaguen Si han traído equipaje de mano por favor colócalo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros Dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia Durante el despegue y aterrizaje compruebe que su mesa está cerrada El asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado El reposabies plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta Por favor place your hand package in the overhead locker or under the seat in front of you Making sure not to block the aisle or emergency exits During takeoff and landing, please check that your table is folded away Your seat is in the upright position with the armrest down Your footrest is folded away, your seatbelt is fastened and the window blind is open Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrazado Y visible durante todo el vuelo Y siempre que la señal luminosa lo indique Keep your seatbelt fastened and visible during the flight and when the seatbelt sign is on To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle To unfasten, simply lift up the flap on the buckle This aircraft has eight doors or marked exit In the unlikely event of having to use the evacuation slides, follow the lighted path Leave all baggage behind and remove high heeled shoes Este avión tiene ocho puertas de salida señalizadas con la palabra exit En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa Deje todo el equipaje y quítese los zapatos de tacón Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas Sáquenlo de la bolsa Y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura Y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura Enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro Y tirando de la cinta para ajustárselo Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión You will find a life jacket under your seat To put it on, place it over your head Pass the tapes around your waist And make sure that all fasteners are secure Pull on the tapes to adjust To inflate the jacket, pull firmly on the red toggle Or blow into the mouthpiece And remember, only inflate the jacket when you leave the aircraft En caso de despresurización de la cabina Se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos Que contiene máscaras de oxígeno Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca Y respire con normalidad Después, preste ayuda a quien pueda depender de usted Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad Que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos Como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas O la posición que deberán adoptar en caso de emergencia Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos La literatura en frente de usted contiene más información sobre las instrucciones de seguridad Como las ruedas de escape, el uso de máscaras de oxígeno y jacos de vida Y la posición que deberán tomar en una emergencia Además, siempre preste atención de los señales y otros elementos de información Muchas gracias por su atención Esperamos que disfruten de un feliz vuelo Haremos todo lo posible para que así sea ¡Suscríbete al canal! 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 Procamos a las personas que hayan solicitado asistencia que quieran hasta ser atendidos. Si tienen una conexión inmediata, aquellos clientes... ...y continúen en el tránsito con cualidad de las... ...que los hayan solicitado tu email con el contacto del cliente de los pacientes delante de las mismas. Tenga cuidado a abrir los compatriotas superiores. Gracias por las facilidades.